¿Cómo andás? Bien, cansado. ¿Cansado por qué? ¿Qué estás haciendo? Porque yo no hacía nada y ahora estoy corriendo todo el día. Esa es la verdad. Todo el día, desde las 8 de la mañana corriendo. ¿Y qué? ¿Por qué corres tan? Y que un programa que esto, que Robertito, que Georgina, que Lozano, que El Vivo, que aquí, que allá. No, es terrible. ¿Escuchame, vas a volver a entrar a la casa? ¿Cómo? ¿Vas a volver a entrar a la casa? Posiblemente sí. ¿Sabes cuándo? No sé cuándo, no sé cuándo, pero sí voy a entrar a la casa. ¿Tenés ganas? Es fuerte entrar, sí, tengo ganas. Bueno, yo entraste la puerta. Pero no, no a quedarme, ¿eh? Sí, voy a entrar un ratito. Vamos a entrar a saludar. Sí, exactamente. Bueno, ¿quién gana? ¿Quién gana? Ya sé que ganaste vos. ¿Quién gana? ¿Quién cierra la puerta? Sí, ¿quién cierra? Y yo creo que la puerta la vas a dar a Marquitos. ¿Sí? Ojalá. Sí, hay que ver si el aparato da, como pudiste, hay un aparato de votos detrás muy fuerte. Pero vamos a ver qué pasa. Yo creo que va a ganar Marcos. Tengo fe en que va a ganar Marcos. Tengo que ir a ganar Marcos. Gracias. 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 Gracias.